Hola a los farmers, con el buen tiempo llegan los mosquitos, las cucarachas y los insectos en general. ¡Qué alegría, ¿verdad? Sin duda, los que más quebraderos de cabeza nos producen, y nunca mejor dicho, son los piojos. Pero con este producto de Isdín, esto se acaba. Así que nos vayáis, que comenzamos. El gel pediculicida de Isdín mata piojos y liendres de una vez, en 10 minutos, ofreciéndoos así la máxima eficacia sin insecticidas. Todo esto lo podéis leer en el propio envase del producto. Así que en este vídeo vamos a ofreceros más información para que disipéis cualquier duda que podáis tener antes de comprar este gel pediculicida de Isdín. En cuanto al formato, es un gel de 100 ml, indicado tanto para niños como para adultos. ¿Es suficiente este volumen? Pues es más que suficiente si tenemos en cuenta que con una sola aplicación del producto ya conseguimos los resultados que esperamos. Hemos dicho antes que no contiene insecticidas, de forma que elimina los piojos de una manera física. El producto recubre al piojo, lo inmoviliza y finalmente lo asfixia. No, no, de pobre ticos nada. También os aseguraremos con esta formulación a base de permetrina la muerte de las liendres. En cuanto al modo de empleo, contáis con todas las instrucciones en el mismo envase del gel pediculicida de Isdín. Debéis masajear la cabeza, aplicando el producto durante 10 minutos y finalmente aclararéis con agua. Por último, os aclaramos que no es necesario utilizar ni gorro ni lendrera. Como conclusión final antes de dejaros, os recordamos que debéis aplicar correctamente el producto siguiendo todas las instrucciones de Isdín y respetando los tiempos de aplicación. Ante cualquier duda, comentario abajo y os ayudamos encantados. Ya está aquí ha llegado la review del gel pediculicida de Isdín. Si queréis llegar hasta el Endos Pharma, simplemente tenéis que ir a la cajita de descripción de abajo y pulsar sobre su enlace de compra. Para más productos para la eliminación de piojos y liendres, visitadnos en www.dospharma.com Dad like al vídeo, compartidnos en vuestras redes sociales y suscribíos a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la siguiente review. Adiós. Adiós.